¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chagalan, chicos, vamos a continuar con 7 días para morir, chicos, pero esta vez hemos encontrado definitivamente, o sea, queremos ser los mineros más grandes del mundo. Entonces vamos a continuar con lo que voy a hacer de hierro, igual tengo bastante hierro, no importa, vamos a sacar con hierro lo mayor posible, ok, no voy a contar los cuadrados, simplemente voy a hacer esto. Tomar lo que gastar pica en eso, por lo menos, no sé si sea tan bueno, solamente hemos encontrado uno, el juego lo tenemos en Extra Heart, para que me crean, veanlo por sus propios ojos, Extra Heart, fíjense, puede ser eso que haya hecho que no hemos encontrado diamantes, a veces, o solamente hemos encontrado solamente una vez, pero bueno, vamos a romper esto sin la pica normalita de hierro, voy a romper hasta acá, vamos a seguir rompiendo esto sin la pica, obviamente, y de aquí hacia allá me voy a tirar, me voy a tirar hasta el fondo, yo creo que voy a avanzar un poco más todavía, mucha tierra, mucha tierra, y después tengo que hacer, o sea, un montón de entradas, o sea, a partir de aquí ya estoy ya casi llegando al otro sitio, así que, me voy a tirar por acá, voy a poner una antorcha ahí probablemente, entonces la idea es de esto, bordear siempre todo, o sea, acabar en el piso 11, que está ahí, 11, y ir bordeando, ok, y bordeando, y bordeando, y bordeando, entonces lo mismo voy a hacer de vuelta, por decirlo, si llegué aquí, serían 1, 2, 3, y de aquí rompemos acá, eso sí cuéntenlo, porque claro, tienen que ser 3 probablemente para no tener que picar lo mismo, el mono, por decirlo de alguna forma, vamos a manejar una antorcha, y esto lo vamos a sacar con la mano, porque para aquí vamos a gastar algo que no es muy útil, entonces acá lo mismo, 1, 2, 3, y lo que estamos haciendo aquí, estamos matando las posibilidades de que se nos escape algún diamante, por este lado, y vamos a hacer todo esto, vamos a repetirlo constantemente, hasta que realmente encontremos el diamante querido, que lo vamos a encontrar definitivamente, ya hemos encontrado 1, y ya 1 podemos hacer una mesa de crafteo, así que eso es bueno, nos faltaría, claro, obviamente obsidiana, probablemente voy a seguir un poco más allá todavía, porque igual tengo que cruzarme hacia el otro lado, así queda lo mismo, si se dan cuenta ya llegamos allá, y aquí no hay nada, entonces ya hicimos esas dos, ahora sería 1, 2, 3, lo mismo a este lado, quitando las posibilidades de que pueda haber algún diamante por acá, si se dan cuenta, estoy solamente haciendo túneles de costado, o sea, con esto lo que hacemos es, quitando un poco la posibilidad de que haya realmente un diamante escondido, entonces aquí, sería acá, pero tengo que poner estos pisos, y serían, claro, 1, 2 y 3, o sea, sería aquí, vamos a poner igual una torcha, ahí, por si acaso, entonces vamos a ver, vamos a seguir cavando, ojalá que encontremos diamante, como les digo, esta es la mejor forma de encontrarlo, encontramos una vez ya uno, que me dejó muy, muy feliz, pero obviamente no hay que conformarse con lo mínimo, 1, 2, 3, necesitamos mucho más diamante, así que, tenemos que seguir sacando, o sea, seguir intentando encontrarla, la verdad, entonces, vamos a ver, y una vez que rastreamos, o sea, o cavamos todo un área, que voy a hacer, 1, 2, 3, no, aquí no puede ser, o sea, aquí ya tenemos un espacio bien abierto, pero bueno, ya voy a tirarme este lado igual, aunque no tiene sentido, pero bueno, no importa, entonces, una vez que ya limpiamos un área completamente, vamos a hacer lo mismo, en alguna otra área, cercana acá, o, pero en el piso 11, eso sí, en el piso 11, o sea, yo ya podría empezar, por ejemplo, hacerlo acá, 1, 2, 3, o sea, aquí, que este espacio, si es más pequeño, si se dan cuenta, no es tan, tan grande, o sea, que no sé si valga la pena hacerlo acá, la verdad, porque es poquito, fíjense que ya acá, ya llegué a la zona, y no hay nada, entonces, yo no creo, yo creo que ahí no vale la pena, entonces, voy a decir, 1, 2, 3, 4, entonces, acá tengo, 1, 2, 3, 4, y hemos encontrado una cueva, ok, vamos a mover más acá, por si acaso, quiero ver solamente, a lo mejor, tal vez, podría haber diamante, no lo tengo, no tengo idea, pero hemos pillado otra zona, otra cueva escondida, no, entonces, tiene otros diamantes, o sea, tiene otras cosas que a mí, por lo menos, no me interesan, lo único que me podría interesar de aquí, sería, esto, nada más, es lo único, pero, primero, subamos acá, vamos a intentar subir acá, ok, entonces, vamos a romper esto, y voy a empezar a acabar desde aquí, en adelante, eso lo voy a dejar así como está, lo que yo, lo que uno quiera, no tiene que ser realmente una cantidad de cuadrados, necesaria, no soy un experto, pero estuve leyendo bastante, y me aconsejaron y todo, y me han seguido aconsejando, como me ha salido tan difícil encontrar diamante, la verdad, me han dicho más cosas, o sea, prueba esto, prueba esto, prueba esto, y hasta el momento, el último consejo funcionó, entonces, ¿por qué no? el último consejo funcionó, realmente, digamos que no saqué, oh, wow, que harto diamante, pero, saqué de antes, y yo creo que al final es lo importante, entonces, sería, uno, dos, tres, y, aquí hay algo raro, y aquí nos pasamos ya al piso de abajo, pero acá no hay nada, así que no vale la pena cavar hacia abajo, ¿no? a mí me dijeron que por lo menos no fuera tan abajo, que simplemente me quedara en el piso de 11, así que es lo que voy a hacer, la verdad, es lo que voy a hacer, no voy a, ni siquiera voy a darme el lujo de ir para allá, o sea, ya la vuelta, tengo que volver de todas maneras, para poder ir a buscar más cosas, de hecho me aconsejaron igual hacer como que una especie de, uno, dos, tres, una especie de base hacia acá abajo, como tener palos y tener para crear herramientas, para no estar subiendo acá al rato, hacer una forja y ese tipo de cosas, pero probablemente venga bien a hacer eso también, no estoy muy seguro todavía, vamos a ver, por ahora estoy con la herramienta de hierro, sacando todo lo que voy a sacar, pero como es tan ultra difícil, yo creo que cuesta un poco más sacar, un diamante super poco, generalmente una beta tiene, dos o tres, es raro que te toque una beta con uno, y esto ya apagaron las dos picas, fíjense que, eso ya apagó dos picas, así que es muy bueno, yo no sé si ya venga con picas de piedra, la verdad, probablemente ya no venga con picas de piedra, como hemos estado picando muchísimo, es un poco difícil que ya venga con picas de piedra, lápiz azul, el diamante es de un color súper especial, así que no, es bien difícil, la verdad, no darse cuenta que es diamante, esta pica ya se me va a romper, pero, ya llegamos acá, así que bueno, nos vamos a devolver obviamente, voy a utilizar todo esto que tengo, ahí es aluminio, bueno no importa, aluminio no está, no sé, no lo encuentro por ahora tan importante, la verdad, y veo que, o sea, veo que hay otros minerales ahí, pero no voy a hacer caso en este momento, esta pica se me va a partir, entonces voy a volver, fíjense todos los agujeros que hemos hecho, y lo voy a volver por acá, que creo que es la salida, eso es lo bueno de tener el mapa que la verdad que te ayuda mucho, imagínese lo largo de lo grande que puede ser el túnel, empezamos acá, o sea que, hemos hecho, uuuh, muchísimos pineles, entonces, yo creo que voy a, venir con muchas picas la verdad, de hierro voy a venir como un 4 por lo menos, yo creo que me va a alcanzar, sinceramente creo que puedo gastar hierro a ese nivel, creo, por lo menos es lo que pienso, pues nada, eso de ahí sirve, por lo menos, todo tiene que ser en el piso 11, y ya claro, hemos vuelto y ha crecido todo, fíjense todo lo que hay que hacer, yo creo que lo primero va a ser sacar los diamantes, y después dedicarme a lo otro, que era conseguir carne, o sea, piel de animal creo, o de zombie, creo que también votan, ellos también votan, así que, eso va a ser como lo que después voy a hacer, y la sandía, que bueno, tengo mucha sandía, fíjense, toda la sandía que tengo, realmente valió la pena ordenarse un poco, por decirlo así, esto lo voy a sacar, lo voy a poner, esto lo voy a sacar, voy a poner, esto lo voy a sacar, y voy a poner, no saqué carbón, ojo, eso es oro, no saqué carbón, probablemente debería haber votado toda esa, toda esa piedra que no sirve de nada, probablemente debería haber hecho eso, pero bueno, ya no lo hice, no, esto no va acá, no metí nada más, no, 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 es que ya tengo un stack de eso, y me queda solamente piedra, que no me sirve mucho, claro, y me queda arena, que todo eso lo voy a botar, no me sirve nada, y quiero ver cuántos balos tengo, no tengo balos, eso nos podría servir como para hacer hornos, entonces, y acá tengo, tengo materiales que ni siquiera he fundido, ahí, iron ore, iron ore, fíjense que tengo bastante iron ore, y madera igual, todavía tengo bastante, entonces voy a separar esto por la mitad, y voy a hacer una cantidad de balos necesaria, y para mí en realidad lo único importante en este momento, es como por decirlo así, las picas, que no sé, no creo que nos cueste, hemos sacado bastante, yo creo que podemos gastar, o sea, llevar ahí es suficiente, nos va a servir, tal vez, podríamos hacer un poco más, algo así, y ya con eso suficiente, quiero, ah bueno, y podríamos hacer una, a lo mejor, una, una, una de estas chicos, con eso ya lo hacemos súper bien, creo, creo que sí, y ya hay antorchas, chicos, no hemos sacado antorchas, eso también es malo, acuérdense que me llevé un montón de antorchas, la última vez, necesitamos sacar carbón, porque ya no tenemos tanto carbón, la verdad, hay que ser sinceros, ehh, y no saqué tanto carbón, o sea, saqué súper poco, para ser realista, ehh, así que nada chicos, eso va a ser por el episodio de hoy, espero que les haya gustado, ya saben, suscríbanse, déjenme un like, comenten en un mejor video, y los veo en un próximo episodio, de 7 días para morir, ya saben que si les gusta el canal chicos, por favor, compartanlo, sería genial para mí que lo compartan, y me ayudaría muchísimo a crecer, así que eso, solamente si les gusta el canal, si lo disfrutan tanto, y si creen que el contenido, realmente vale la pena, así que nada, los veo en un próximo episodio, de 7 días para morir, cuídense.